Si quieres seguir disfrutando de toda la acción del cine mexicano en cualquier momento y sin censura, descarga la aplicación de Free TV de tu tienda de aplicaciones favorita. Free TV de tu tienda. 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 Las cosas se están llevando a cabo como planeaste Pero te lo advierto Tenemos que tener cuidado con Jacinto Se oye muchas cosas raras de ese pelado Sí, se dicen muchas historias descabelladas de él Pero no se sabe en concreto qué es lo que quiere hacer Marisela Te traigo noticias de Jacinto Ese cabrón está cobrando piso Para que la gente cruce mercancía por Tijuana Y él pasársela muy llorando Eso es precisamente lo que estamos hablando Entonces más a mi favor Tenemos que hablar con él Digo, si me lo permites jefa Me parece bien Pero preferiría que mi gente se encargue de ese asunto ¿Estás de acuerdo Marcelino? Así será jefa José Necesito hablar contigo a solas ¡Ámolo! Muchachos Espérenme allá afuera En un minuto los alcanzo Como su ordeno señor Tiene varios días que no me visita ¿Acaso tienes otra mujer? No seas tonta Marisela Lo que pasa es que tengo que usar la discreción Y tú sabes que no nos conviene que se sepa lo nuestro Tú tienes muchos enemigos Y a mí No me conviene ponerme bandeja de plata Nunca pensé que mi enemigo número uno Se convertiría en el amor de mi vida Yo también te amo Pero se avecinan muchos problemas Y no quisiera que los fueran a pregar Por motivos sentimentales Tienes razón Pero tú entiéndeme Le haces falta Está bien Te prometo que voy a estar Más saltando Bueno Hablando de otros asuntos Quiero que te encargues Que la conversación que van a tener Marcelino y Jacinto Se lleve en buenos términos Está bien Se realizarán las cosas como tú dices Pero Marcelino me tiene muchos celos Voy a tratar de arreglar la situación con él No lo lastimes Tú sabes que le tengo mucha ley a ese hombre Él ha sido como un padre para mí Muy bien jefa Te lo prometo Te quiero Cuídate Te amo Mira José No me está gustando como se están manejando las cosas Si antes tú eras el que decidías todo ¿Por qué ahora vamos a recibir indicaciones de esa vieja? Mira Kike Si las cosas se han dado de esa manera Es porque así lo he decidido ¿Entendido? Mira José Nosotros no somos muy tontos Tú eres bien complaciente con la jefa Y ese es tu problema Pero nunca vamos a tener más Pero nunca vamos a tener más De lo que nosotros ganamos Pues entonces si no están de acuerdo con lo que he decidido Las puertas están abiertas Las puertas están abiertas A mí no me van a cuestionar Mira José No es para tanto Tengo derecho de expresarme ¿no? ¿Y si no vemos las ganancias qué? ¿Cada quien por su lado? De acuerdo Pero como siempre Sin rencores Ahora lo que tenemos que es Trabajar Y tratar de investigar Qué es lo que está tramando Jacinto ¿Entendido? Está bien José Pero hay que tratar este asunto lo más rápido posible Será más rápido de lo que tú crees Aquela pegada Ahora me van a decir Que yo tengo que pedir permiso Hasta para respirar Mira Jacinto Hay que ponernos abusados Porque si se enteran los de Michoacán Vamos a tener problemas No solo eso Sino al parecer José Mendieta está detrás de todo lo que haga la jefa Es hombre de más confianza Bueno Tenemos que llegar a un arreglo con esa vieja Necesitamos seguir pasando materia prima al otro lado Pues apúrese Porque yo inicié El túnel que planeamos Yo sugiero que mejor le demos en la madre Y así Tenemos el camino limpio Yo tengo otra idea mejor Pues a ver suéltala Pues vamos prendiéndole fuego Así entre José y la jefa Se arma una bronca Y mientras nosotros le damos duro y tupido Pues no eres tan tonto Nada más tiene la cara La jefa quiere hablar con tu patrón Para que le concedas una entrevista No creo que a mi patrón le interesa hablar con una vieja Dicen que las viejas nomás sirven Para la cocina o para la cama Dile que las viste cenar Así puede que se acaben tantas muertes Mira compa Yo no te aseguro nada Pero si así es ¿Qué gano yo? Pues que no te paga bien tu patrón Que andas pidiendo limona Eso a ti te vale gorro Si quieres la cita Que nos den 10 mil dólares ¿O qué? ¿Le sigo? ¿O le paramos? Mejor déjense de tarugadas Y hagan su chamba O de lo contrario ¿O de lo contrario qué? Tranquilos señores Bajen sus armas O les meto un tiro en la cabeza ¿Qué te pasa José? Yo estoy acatando órdenes de la jefa Tú no te metas Pues mira que casualidad Yo también ando haciendo lo mismo Pero te tengo una noticia La jefa me dijo que te cuidara A mi nadie me cuida la espalda Vale más que te vayas Miren señores A mi no me interesa Sus pleitos Mira Marcelino Si traes el dinero Hacemos trato O de lo contrario Lo retiramos Mira imbécil Tú haz lo que te está diciendo Marcelino Porque de lo contrario Te meto un tiro en la cabeza Así que Tú decides Está bien Será como ustedes dicen Mira mendieta No te metas conmigo Tú haz tu trabajo Y yo hago el mío Eso es precisamente Lo que tienes que hacer Hacer tu trabajo Eso sí te lo digo Marisela Si él se sigue metiendo conmigo O mi gente Lo mato Te aseguro Mira Marcelino No me vengas a decir cosas Yo los conozco perfectamente a los dos Si él te ganó Es porque es más rápido que tú Pero ese no es el punto El punto aquí Es que tú tienes que seguir mis órdenes Tal y como te digo Sin discutir ¿Está claro? Yo estaba haciendo mi trabajo El güey que se metió Es donde nadie lo llama Está bien Yo voy a hablar con él Pero ya no quiero más problemas Oh y otra cosa Voy a tomar precaución Porque mañana viene Jacinto A platicar contigo Encárgate de todo Y de mendieta Me encargo yo Eso espero José Necesito platicar contigo Aquí te espero ¿Qué va a tomar? Lo mismo que están tomando los señores Enseguida se la trae Gracias ¿Todo bien muchachos? Como lo ordenaste José ¿Por qué no citaste en este lugar? Porque en este mismo lugar Iniciamos nuestra sociedad Y aquí mismo quiero que termine Cuando nos juntamos Se dijeron muchas cosas Que si nos queríamos independizar Lo podríamos hacer Ve más directo Porque la verdad no me acuerdo Si lo dices Porque queremos más dinero Para crecer Es justo, ¿sí o no, Quique? Yo no soy Dios Para decir que es justo Y que no es Pues suéltala de una vez ¿Qué traes? De mí nadie va a dudar? A veces afinadas A veces fallido Pero siempre hemos salido adelante Porque tanto tú Como Quique Ya se quieren salir Y no se los toma mal Es mejor así Porque cuando se duda de uno Es mejor salir corriendo Y a mí Me falta mucho para correr Pues así lo quieres Así que sea Pedro ¿Te quedas o te vas? Pues sabe, Quique Mejor me voy contigo No vaya a ser que me vaya a morder un perro Sin ofenderme, amigo Será mejor que se larguen Antes de que esto valga madre Espero no te arrepientas Porque desde hoy Somos tus enemigos Nunca me arrepiento De lo que hago Sí que José es un menso Se pasó de listo Él sabe que tarde o temprano Le llevamos a dar en la torre Para mí que todo viene de esa jefa Hay que darles en su madre Pero ya Vámonos con la liebre Ya sabemos Que él está con Jacinto No perdamos más el tiempo Hay que localizarlos Y asunto arreglado Ya caíste Te fuiste hasta abajo Ya ni modo ¿Qué le vas a hacer? Te han mirado en un bar presumiendo Que antes de serás muy buena mujer Tu solo lengua tienes en la boca Ya pa'l rato no te van a creer Ahora solo mujer de cantina Tus caricias las vas a vender A ti solo te importa el dinero Sentimientos tú no has de tener Son días diez las que ahora te tomas Y al rato a darle al placer Ya te crees Mujer de sociedad Porque gastas ya mucho dinero En el subadmis te miran llegar Lo que ganas se va por el suelo Engañada tú siempre estarás Casi siempre te toman el pelo Chiquitita Te voy al rato pa' que te la cure La cerveza tomas de un futuro Aunque al otro día no has de aguantar El tremendo dolor de cabeza La barriga un revolotear Es tu gusto y nadie te lo quita Es un vicio que no has de sanar Tu belleza se ve por las noches Muy bonita pareces rosal Y de día ya ni te conoces Tal parece que te acaban de arrastrar Esa cara parece de un muerto Y tu cuerpo de papas un costal Ya te crees Mujer de sociedad Porque gastas ya mucho dinero En el subadmis te miran llegar Lo que ganas se va por el suelo Engañada tú siempre estarás Casi siempre te toman el pelo Te aventaste rápido el túnel, Liebre Se va a poner contento Jacinto Sí, porque de otro modo Nos hubiera detectado la policía de Tijuana O la del otro lado Es mejor trabajar rápido Y qué tan seguro es Tan seguro como si dormías en tu propia casa Mira, ya es tarde No tarda en llegar el camión Con la carga Todo bien Ya está terminado Sin ningún contratiempo Muy bien, Liebre Muy bien Pues qué esperamos A bajar la mercancía Vámonos a la bodega Vámonos Vámonos a la bodega Señores Ya saben lo que tienen que hacer Vámonos a las bodas ¿Vámonos a las bodas Malamba A laή가 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye José, ¿cuánto tiempo más piensas andar en esto? No lo sé. Tal vez ya me hubiera retirado, solo que... ¿Solo que qué, José? Hay un motivo que no me deja retirarme. Ah, ya entiendo. No has hecho capital suficiente como para retirarte. No, no es eso. Son cosas que no se pueden explicar, que te estén pasando a mi edad. Sé más claro que no te entiendo nada. Ay, Francisco, de veras que eres inocente. En esta vida hay dos cosas que no se pueden ocultar. ¿Por ejemplo? El amor y el dinero. Y una de ellas no la puedo ocultar. Hablas del dinero, ¿verdad? Porque el que anda en este negocio... Sí, ¿y qué? ¿Por qué te detienes? Bueno, lo que pasa que dije que... Que en este negocio... Son riesgos que se corren. Ser rico o... ¿O qué, Francisco? O bajo tierra. Es que no sé nada de lo que me quieres decir. Bueno, a lo mejor sí. Pero no es lo que tú entendiste. ¿Qué es lo que no entendí? De a mi edad, que estoy enamorado. ¿Enamorado? ¿De quién estás enamorado? De la jefa. ¿De la jefa? Sí, de la jefa. ¿Por qué te sorprendes? Es que no puedo creer que esto te pase a ti. ¿Que acaso la jefa no es una mujer digna de poder enamorarse de ella? No, no es eso. Solo que tú nunca has mezclado el negocio con el amor. Quizás de eso tengas razón. Pero no te cité para que habláramos de mí, sino de ti. ¿De mí? ¿Qué quieres saber? A ver. Quiero saber por qué tú, siendo el surtidor más importante en el mundo de Lampa, te arriesgas andando con nosotros. Arriesgando tu vida inútilmente. No, no es inútilmente. ¿Luego? A mí no me gusta que me cuenten qué se siente rifarse el pellejo. Ah, ya entiendo. Te gustan las emociones fuertes. Como a ti. Mira que andar en esto, solamente por el amor que le tienes a la jefa. ¿Qué? ¿A poco no vale la pena? Claro, ella es una hembra, como para gustarle a cualquiera. Pero no vamos a hablar de mujeres. ¿Luego? ¿De qué vamos a hablar, Francisco? Yo necesito hacer negocios más grandes. Por eso quiero que tú y la jefa estén unidos. Y ahora más que nunca. Y no tan solo surte su territorio, sino también todo Estados Unidos. Ella siempre va a tener mi apoyo en todo. Y vaya que a mí no me gusta hacer trato con viejas, pero es única en el negocio. Eso ya lo sé. Y tú siempre la has apoyado en los momentos más difíciles. Y ella nunca lo ha olvidado. En este negocio no puede haber amistad a medias. No, pues eso me quedó muy claro. ¿A qué te refieres cuando me dices que no les falle a ti y a la jefa? Si te refieres porque dices que surto a otra gente, entonces vamos hablando muy en serio. ¿Por qué dices esto? Porque muchos jefes la quieren sacar de la jugada. Y eso me afecta a mí. ¿Y eso? Porque mujeres de palabra, como ella, en estos tiempos ya quedan muy pocas. Digo eso porque así lo veo. Y también quiero decirte algo. ¿Qué cosa quieres decir? Que yo no soy ratón de un solo agujero. A ver, a ver. Háblame claro para entender. Mira, la jefa será muy poderosa. Pero yo le vendo a quien me compre. Porque ese es mi negocio. Eso lo entiendo. Pero aquí hay un pequeño problema. ¿O qué clase de problema es? ¿Acaso es muy grave que yo no lo pueda resolver? Mira, eso está en tus manos. A mí no me gusta que le den tantas vueltas para llegar a donde mismo. Qué bueno que hablas así de esa manera. Así nos vamos a entender mejor. Bueno, pues tú dirás. Soy todo oído. Pues ahí te va. La jefa quiere que le surcas nomás a ella. ¿Cómo ves lo que te digo? Caray, José. ¿Qué no me entendiste que yo te dije que yo le vendo a ti y me compran? Bueno, eso me quedó muy claro. Una cosa, José. ¿Por qué eres tan aferrado a venderle a todo el mundo? ¿Sabes por qué? No, no lo sé. Porque cuando una gallina se me echa, la otra está poniendo. Palabras sabias, Rogelio. Pero si esa es tu forma de pensar, yo la respeto. Solo hay una manera para que yo cambie de opinión. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es esa manera? Que la jefa me compre toda la mercancía que yo traigo de Colombia. Oye, esa sería mi condición. ¿Cuánto tiempo tengo para resolverte a tu condición? Yo, yo no llevo prisa. Pues las prisas son ustedes. ¿O no es así? Pues la verdad sí. Ah, pero ahí te va lo más importante. Ay, Rogelio. No me digas que ya te estás echando para atrás. ¿Para atrás? Eso nunca. Palabra muy trillada. Pero yo no me echo para atrás ni para agarrar vuelo. ¿Con eso me estás diciendo que estás aceptando venderle toda tu mercancía a la jefa? A mí me gusta ser muy claro en mis negocios. Dile a la jefa que me mande 10 millones de dólares. ¿10 millones de dólares? ¿Y eso para qué? Porque si algún día se le cae la carga, yo no quiero ser el que pague los platos rojos. ¿Estás de acuerdo? Al buen entendedor, pocas palabras. Mañana tendrás tu dinero. Yo respondo por la jefa. Así me gusta, José. Por eso está donde estás. Estamos, dijo el otro. Palabras sabias como tú dijiste. Oh, una cosa. Que no quiero que se sepa esto. Lo del grupo lo uso para llegar a ustedes. Eres muy vivo, Rogelio. Esa técnica no la sabía yo. Mira que andas de músico. Bueno, pues, después de un ricotaco, vamos a negociar. Mira, José, yo no voy a reivindicar a pisar territorios que no son miembros. Mira, Javier, para ti no hay imposibles. No te creas, para llegar para Tijuana, con la mercancía, está de la jodida. ¿Por qué? Esa técnica no es para otros, no para ti. No te creas, yo tengo que ver cómo liajo para cruzar todos los retenes del Pacífico. ¿Por qué eso no sería trabajo para ti? ¿No es así? Gracias por esa fe que me tienes, no sé, pero no es así. ¿Qué? ¿Acaso tienes problemas con alguien? No, precisamente, pero eso sería cubrir terrenos que no tengo contemplados. ¿Cuál es tu temor? Temor, temor ninguno. En este negocio no existen los temores. El que lo tenga, estaría jodido. Sabido lo tengo. Eso no sé por qué lo digo. Más bien, ¿a quién se lo estoy diciendo? ¿Por qué dices eso, Javier? Mira, José, sabemos quién es de ti. Aquí no hay secretos. Y por eso te gusta la jefa. Ah, caray. Eso que me usa, se oye medio raro. Bueno, en el buen sentido de la palabra, hoy sabemos que la jefa llegó a ser grande por ti. Y por sus ajayas. Y mira que rozarse con tanto león rasurado. Eso es cierto. Si yo que soy hombre, tanto trabajo... Sigue. ¿Por qué te callas? Es que no quisiera recordar cuántas cabezas tuve que tumbar para llegar a donde se fue. Para lograr tus dominios, ¿verdad? Como tú dices, en este negocio no hay secreto. Así es, José. Bueno, pues entonces será más fácil para ti venderle todo tu producto que levantas desde Guerrero y todo el Pacífico. Se dice fácil, pero para hacerlo tienes que tener los pantalones bien puestos. Como tú, ¿verdad? Así es, mi querido José. Pero bueno, ¿en qué vamos a quedar? Muy sencillo. Cuidarle a la jefa su seguridad por donde quiera que ande. Yo me refiero a tus territorios. Y dile que por mis dominios se puede pasear por donde quiera. Y que por la mercancía ni se preocupe. No te preocupes. Yo le voy a llegar tu mensaje. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Hasta que ya era tiempo, carón. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Mira, mil disculpas. Yo sé que te tenía que mandar el veterinario, pero... Ando con varias problemillas. Acuérdate que te comenté que tengo una partida vendida. Y ya van dos veces que me llama el comprador. Y necesito que me des luz verde para entregar. Sí, mira, discúlpame. La cabeza la traigo con tantos problemas. Pero mira, el día de mañana yo me encargo de todo. Y ya tienes la partida lista y ya la entregas. Pero mil, mil disculpas, honestamente. ¿Qué me dices? Yo sé que de aquí comes. Tú sabes que tengo otras ofertas y me puedo ir a otra parte. No. Pero estoy contigo y yo sé tus broncas. Yo sé que andas metido en varias broncas. Pero acuérdate que de aquí comes. Sí, yo sé. Pero mira, el día de mañana yo te tengo todo listo. Le digo a las muchachas que le diga a los muchachos. Y ya, todo se arregló. Son 200 bestias que ya están vendidas. Y nomás están comiendo la pastura. No hay ningún problema. Es pastura de oquis que estamos gastando. No temas, chico, pal. Entonces, ¿qué? ¿En eso quedamos? Quedamos, cabrón. Yo sé que nunca me has fallado, pero debes de andar bien involucrado para que me esté pasando esto. Claro que sí. Arregla tus cosas. Espérame. ¿Y tú qué te traes? ¿Dónde andabas? Tuve unos problemas con José, pero los pude resolver. ¿Y qué es lo que quería ese desgraciado? Lo que debería de haber hecho es olvidarse de todas las malas jugadas que me hizo. Mire, patrón. La gente de la jefa está metiendo la nariz por donde no debe. ¿Y qué quiere la jefa? Lo que ellos quieren es que usted se entreviste con la jefa el día de mañana en su casa. ¿Y con sus hombres? Pues al parecer. Ya saben del túnel. Eso es imposible. Ni la policía lo ha detectado. Ya los escuché. No creo que lo sepan. Solo tratan de saber dónde estamos trabajando porque no estamos haciendo ni ruido. Lo que pasa es que están dando patadas de ahogado. Sí, seguramente. Pepe, encárgate de confirmar esa cita. Vamos a ver qué es lo que quiere la jefa. Sí, señor. Ya tenemos más mercancía que cruzar. El pago está hecho por adelantado. Y no podemos caer mal con los güeros. Pues dispón lo necesario. Y no podemos caer mal con los güeros. Poco a poco nos estamos haciendo la ronchita. Y así haremos mucho dinero. Así podemos darle en la madre a la jefa como tanto a José. Y al final dejamos a Jacinto para que nos ayude. Y después le damos en su madre. ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¿Qué pasó? Luego te cuento. Nada más te pido de favor que si vienen a platicar contigo, no los recibas. Como tú quieras. Te llamo al rato. Pues dirás, Misa, pero eso para mí ni siquiera se imaginan de nuestros planes. Yo pienso lo mismo, porque de otra manera se lo hubieran contado. Tranquilos, amigos. Nosotros solo queremos hablar con ustedes. ¿Y a ustedes quién los invitó? Si nosotros no hacemos trato con la gente de Mendieta. ¿Quién les dijo de este lugar? No fue tan difícil. Este lugar todo el mundo lo conoce. Después de esto, tienen que morirse. Esperen. Ustedes dicen que todo el mundo lo sabe. ¿Y por qué la jefa no nos dijo nada? La verdad lo ignoro. Nosotros ya no trabajamos para ella. El desgraciado de Mendieta nos corrió. Bueno, ¿y qué pretenden? Que nos dejan trabajar con ustedes. Le decimos todos los movimientos de aquellos. Está bien. Lo pensamos. Y mientras, echen el ojo a la bodega. ¿Ustedes quieren que nosotros seamos sus halcones? Me parece bien. ¡Gracias! 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 Y una lana Y después Vamos por la jefa Así de fácil ¿Y por dónde empezamos? Ahorita vas a ver José Mendieta La verdad está muy buena esta cerveza Pues tal parece que su jefa No quiere controlar Tijuana Sino toda la línea fronteriza Pues no sería mala idea Mientras se mochen Quietos, quietos No se quieran comer el pastel ustedes solos Mire viejones Aunque tengamos diferentes patrones Debemos de ponernos las pilas De lo contrario Nos van a venir dando toles con el dedo Fruchas ¿Y si la jefa y Mendieta se enojan? Nosotros vamos a jalar Con quien corresponda Si queremos Porque nadie nos puede obligar a escoger con quien trabajar ¿Qué pasó compa? Pues me enteré que Jacinto tiene un túnel en Tijuana Donde está pasando la droga No puede ser posible Hay que avisarle a Mendieta No hay que avisarle primero a la jefa Ella sabrá Que hacer ¿Qué otro chisme traes? Pues que la jefa y Murieta son amantes Eso no es nada nuevo Ya todos lo sabíamos Yo tengo que hablar con la jefa Luego veremos ¿Qué tan confiables son los que van a venir? Pues mira Chucho En estos tiempos no se sabe No te preocupes En cuanto hablen Los matamos Estoy de acuerdo contigo Adiós ¡Suscríbete! 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 Trataron de vender mi información y solamente llegaron tus hombres. Eres un cobarde, cabrón. Te faltaron pantalones. ¿Por qué no te enfrentas tú a mí? Bueno, Mendieta. Si es así, te prometo que la próxima vez no te vas a salvar. Ya veremos, estúpido. ¿Qué pasó, Chato? ¿Cómo que no pudiste matar a Mendieta? Si llevabas tanta gente. Está bien. Vénganse para el rancho. ¿Qué fue lo que pasó? El Chato y el Pato se enfrentaron con Mendieta. Trataron de matarlo, pero Mendieta salió más astuto y se les peló. Se lo dije. Primero tenemos que matar a Mendieta y así se debilitará a la jefa. Pues no se diga más. Tú y Pepe van a ir mañana y me buscan a Mendieta y lo quiero vivo o muerto. No quiero más tonterías. Así será, jefe. ¿Qué fue lo que te pasó? Dijeron fregarme. Pero no pudieron. Seguramente fue Jacinto, ¿verdad? Pues ya no sé ni por dónde viene todo. Esto se nos está saliendo de control. Hay que cambiar los planes. Sí, tienes razón. Ya no sabemos ni por dónde nos están llegando los fregazos. Hay que prepararnos para todo. Te creí un hombre más honesto, pero te metiste con la jefa para lograr tu propósito. ¿Qué dices? ¿De qué diablos estás hablando? No te entiendo ni madre. No te hagas tonto. Tú eres el amante de la jefa. La verdad, sí. ¿A ti qué te afecta? No me digas que estás celoso. No es eso. Mientras que nosotros no la pasamos trabajando, tú te la pasas gozando con ella. La jefa y yo tenemos tiempo que... Lo que yo haga o deje de hacer a ustedes no tiene por qué importarles. ¿Acaso hay algún problema? No, señora. Perdóneme, yo tengo mucho tiempo de servirle a usted. Solo miro por su seguridad y por su bien. Le estaba diciendo aquí a José que ayer encontré el secreto de Jacinto. Gracias, Marcelino. Tú siempre preocupándote por mí. ¿Y ahora de qué se trata ese secretito? Jacinto tiene un túnel de una bodega en Tijuana hasta los Estados Unidos. Es por donde pasan la mercancía. Ya van varios viajes que pasan por allí. Señora, si usted gusta voy con la gente y los quitamos del camino para que no crezcan más. Está bien. Que te acompañen Nando y Macario. Le voy a traer buenas noticias. Ya verá. Marcelino, Mendieta, necesito hablar con ustedes. Gracias. Marcelino, tú eres una de las personas en las que más confío. Y José ha sido un buen hombre conmigo. Si ocultamos lo de nuestro amor, fue por pura seguridad. Eso no es mi enojo, sino que José nomás la está usando. ¿Qué? ¿Qué? Te equivocas, amigo. Yo he sido ley con la señora. Y si alguien quisiera hacerle daño, se las vería conmigo. Mi vida pongo de por medio. Bueno, no quiero más discusiones. Yo soy una mujer hecha y derecha. Lo que tenemos que hacer ahorita es ponernos a trabajar. Porque Jacinto nos lleva a la delantera. ¿Qué quiere que hagamos? Yo sugiero que mientras los muchachos van a visitar la bodega, yo voy a la casa. De esa manera no le dejamos salida. Estate al pendiente, no quiero sorpresas. Jefe, encárgate de bajar la mercancía. Y ustedes dos, que nadie se acerque. ¡Hasta que llegaste, Jacinto! ¡Hasta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¿Bueno? Misión cumplida, jefa Salió corriendo Jacinto Excelente Por algo soy La jefa de Tijuana No voy a dejar que nadie Ni nada Me quiera chingar ¡Suscríbete al canal! 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 y la hora. Hay una cosa. Ten el valor de enfrentarte tú solo. Sí. Como los buenos y viejos tiempos, ¿verdad? No se diga más. Tú di dónde. ¿Qué te parece el cañón del águila el día de mañana? Ahí estaré. Hay una cosa. Recuerda de ir solo. Recuerda de ir solo. Señores, el día de mañana va a ser un día muy importante para todos nosotros. Quiero que todos estén listos. Lo dudo mucho que Mendieta sea muy menso al presentarse solo, ¿verdad? Por eso más que nunca debemos que tener cuidado. Yo les aconsejo que no hablen con él. Lo mejor es matarlo de una vez. ¿Ya escucharon? A descansar. Los veo mañana. Sí, señor. Sí, señor. Vámonos. No. 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 No, 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 no. En este momento se deben de estar comiendo las uñas por saber en dónde estamos. Hay que dejar gente cuidando el túnel y ya después Dios dirá. Eso no va a ser posible. Ya le avisé a la federal y le di la ubicación de la bodega exactamente donde estamos. ¿Qué estás diciendo? Dime que no es cierto lo que estoy escuchando. No, no estoy bromeando. Hay que salir de aquí antes de que lleguen los federales. ¿Y por qué hiciste eso? No te entiendo. Miren, tomen las cosas con calma. Si lo hice fue porque un contacto que tengo me avisó que en cualquier momento nos puede caer la federal. Ellos tienen muy bien ubicados este túnel. Entonces, ¿qué hacemos aquí si va a venir la policía? Porque venimos a llevarnos esto. Miren, es un regalo que nos dejaron sin trabajar. ¿Pero son puras cajas? Sí, ya lo sé. Pero el contenido es pura coca de la pura y aguanta varios cortes que vale un dineral. Ay, mi amor, por ahí hubieras empezado. Rulo, se llevan toda la mercancía a la casa de la jefa. Luego nosotros les hablamos para decirles dónde estamos. De acuerdo. Rulo, espero la llamada. Vámonos, mi amor. Vámonos, mi amor. Vámonos, mi amor. Después de todo esto, ¿qué va a pasar con nosotros? No lo sé. Lo primero que hay que hacer es parar a estos imbéciles. Eso, ni dudarlo. ¿Pero te puedo confesar algo? Estoy preocupada. Pero no es por mí, ¿verdad? Es por los dos. Si algo me llega a pasar, tú te tendrías que quedar a cargo de la frontera. Eso no va a pasar. De eso ni te preocupes. Si algo o alguien quisiera hacerte daño, te juro que lo mato. Es para hope. Eso no va a pasar. Eres puntual, Mendieta, como siempre. ¿Pero de qué quieres hablar? Porque si no tiene sentido, mejor vamos a darnos en la madre. No comas ansias. Esto se puede remediar. Mira, Mendieta, ¿qué te parece si unimos fuerzas tú y yo? Y así sacamos del negocio de la jefa y nos quedamos con el poder. ¿Qué dices? Mendieta, parece que el ratón te comió tu lengua. ¿O no te pareció? No. Solamente que no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Y menos ser poco hombre y darle la espalda a mi gente. ¿Qué quieres? Las cosas se han dado de diferente manera. Y ahora, ahora es tiempo para crecer. ¿A qué le llamas de diferente manera? ¿No será que te has vuelto un cobarde? ¿Y así quieres ser jefe de todo el territorio? Pues piensa lo que tú quieras. Yo solo te invitaba a un pedazo del pastel. Pero si tú no quieres, ahí sabrás... ¡A mí nadie me va a robar mi territorio! No sé. Supiste controlar la situación. Pero yo que tú me cuidaba. Porque algún día, alguien te puede meter un tiro en la cabeza. Mira Jacinto, tú tuviste la culpa. Sabiendo que la jefe era la que controlaba Tijuana. Eso te valió madres. Así que ahora, tienes que pagar piso. Sí, lo sé. Pero si tú quieres, yo te puedo hacer el hombre más millonario de este lugar. Y en vez de matarme a mí... ¡Mata a la jefa! Sabes una cosa, Jacinto. Eres un desgraciado. Acabemos de una vez por todas. Y vamos a darnos en la madre. Pues que sea lo que Dios quiera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!